¡A ver, a ver, a ver! Somos de CDC, de Los Ángeles, es nuestra primera vez acá en España. Muchas gracias por vernos. Estamos acá para celebrar el Lunes Santo, ¿no? A celebrar a Cristo, el único Cristo que vale algo, es el Anticristo. Bueno, disfrutémonos a bailar, a mover el culito un poquito. ¡A ver, a ver, a ver! 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 ¡A 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 ver, a ver!